Hola, buenos días. ¿Qué tal? Primero, pues, pedidos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos durante la emisión en directo de la webinar. Finalmente, yo no la pude hacer, la hizo mi compañero Manuel, pero para que tengáis toda la información que nos gustaría daros o que nos gustaba daros, os vamos a hacer esta grabación. Estoy presentando la misma presentación que hizo Manuel, pero, bueno, un poco más ampliada. Como ahora no podemos contar con Cristina presentándome, pues, me voy a presentar yo. Mi nombre es Raúl Murciego, soy ingeniero de minas por la Escuela Politécnica de Madrid. Y, además, también soy chairman del CTN 146, el subcomité número 5, referente a Arizos Ligeros. Ahí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Y, bueno, como habéis visto, hoy vamos a hablar sobre las cubiertas verdes. La verdad es que es un tema que lleva siendo actualidad desde hace muchos años. Y vamos a hablar un poco sobre, haciendo una introducción, vamos a hablar sobre las problemáticas medioambientales que existen en las ciudades. Por desgracia, las problemáticas estas siguen existiendo en estos años. Últimamente, pues, están perdiendo un poco el protagonismo, pues, por toda esta pandemia que estamos sufriendo. Pero, realmente, los problemas los llevamos teniendo desde hace muchísimos años, prácticamente 20, 30 años. Y seguimos con estrategias que todavía no terminamos de implantar. Os voy a presentar esas estrategias que nosotros consideramos interesantes para poder afrontar los retos que vienen en los próximos años, principalmente por los cambios, por el cambio climático, que ya no es una teoría, ya es un hecho. Al menos aquí en Europa, en Estados Unidos, pues, según Trump, parece que no. Pero el cambio climático, sin duda, es una realidad. Y debemos de adaptar nuestras ciudades, de cambiar los modelos constructivos que teníamos antiguamente para que puedan soportar las inclemencias meteorológicas que se nos avecinan. Bien, vamos a ver cómo intervienen las ciudades, las cubiertas verdes, qué efectos tienen, qué beneficios nos van a aportar. Y vamos a hablar sobre mitos referentes a las cubiertas verdes. Voy a utilizar esta metodología donde, a través de estos mitos, pues, vamos a ir conociendo un poco más sobre esta tipología constructiva en las cubiertas. Bien, pues, vamos a entrar directamente en la problemática. Voy a pasar rápido por aquí. Son todos problemas que vosotros ya conocéis. Estamos hablando de un crecimiento poblacional que en los próximos años, en 20 años, las Naciones Unidas determinaba que va a crecer un 60%. Con lo cual, pues, el reto de crecimiento es brutal. Todo este crecimiento de población, ¿qué es lo que va a producir? Pues, evidentemente, una mayor demanda de multitud de elementos, viviendas, etcétera, etcétera. O sea, seguimos demandando una alta calidad de vida y esa alta calidad de vida pasa, sin lugar a dudas, por nuestras comodidades, nuestras viviendas correctamente aisladas, nuestras viviendas cómodas, espacios de recreo, espacios de esparcimiento, aire acondicionado, sin lugar a dudas, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, requiere unas emisiones de CO2 que van a hacer un aumento del efecto invernadero. El concepto que tenemos ahora mismo en las ciudades con grandes extensiones de suelos totalmente impermeables, que lo único que producen es grandes láminas de agua y la única salida que tienen son los colectores. Estos colectores, pues, conforme vaya avanzando este cambio climático, van a seguir estando pequeños, van a estar infradimensionados, porque la pluviometría ha cambiado totalmente. Ahora nos encontramos ya no con estaciones con pluviometrías prácticamente constantes, sino con unos picos en esos caudales que realmente ponen en ciertos aprietos a estos sistemas de drenaje y provocan, sin lugar a dudas, grandes inundaciones. Hace muy poquito, hace un año, toda la zona de Levante sufrió unas graves inundaciones, pues, precisamente por estos efectos. Y en el futuro, pues, nos esperan historias del mismo tipo, muy tristes, con un calentamiento global creciente. Y si no cambiamos nuestro modelo, las ciudades seguirán siendo muy agresivas. Por tanto, volvemos a repetir que necesitamos cambiar el tipo de desarrollo de nuestras ciudades. Tenemos que concebir que las ciudades deben de estar o deben de conseguir ser mucho más permeables, que nos permita retener el agua dentro de nuestras ciudades y que alivien esas islas de calor. Quiero enseñaros, pues, las estrategias que desde Arlita nosotros propulsamos y nosotros sugerimos a diversos organismos para que las puedan implementar. Esto, pues, en otras webinars ya os lo he enseñado, el gránulo de Arlita. Os lo voy a mostrar un poco también otra vez. ¿Vale? Veis que tenemos un interior muy poroso, ¿vale? Este es un gránulo de Arlita partido, el grano entero sería este, ya os lo he enseñado otras veces. Pero quería enseñaros, sobre todo el interior, porque va a ser, en este caso, ya no la corteza cliquarizada, sino el interior poroso, el que va a darnos las prestaciones que nos diferencian de otros tipos de áridos convencionales. Arlita no tiene absolutamente nada que ver con un árido convencional, simplemente su nombre. Arlita tiene unas características de absorción que no las posee ningún otro tipo de árido. Daros cuenta que tenemos un gran espacio poroso en el interior de nuestro gránulo que nos va a permitir almacenar agua. Es decir, todas las estrategias de drenaje que conocemos, sobre todo en trastornos de muros, en zonas de urbanización, en zonas de infraestructuras, después necesitamos drenar el agua. Nosotros, con el gránulo completo, somos capaces de tener velocidades de transmisión de agua muy altas, como, por ejemplo, las gravas, pero con la arlita triturada somos capaces de absorber material, absorber agua y, posteriormente, ir liberándolo poco a poco. Esto, en una gráfica a continuación lo vamos a ver, pero esto nos va a permitir desarrollar estrategias muy diferentes respecto a las que habitualmente conocemos. También, otra de las ventajas que tenemos, por nuestra composición, por la composición química del gránulo, nos permite actuar como absorvedores de contaminantes y absorvedores de metales pesados. ¿Qué es lo que va a permitir el uso de la arlita con esta característica? Pues, nos va a permitir hacer infiltraciones dentro de los suelos con una mayor calidad de agua. Es decir, no vamos a contaminar los manantiales o las corrientes de agua que haya en el subsuelo. Este es un concepto que debemos de tener muy en cuenta. La infiltración es una de las grandes claves que existen en las estrategias de gestión de agua dentro de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir reducir esa temperatura. Nos va a permitir almacenar agua dentro de nuestras ciudades. Nos va a permitir tener unas prestaciones ambientales de muchísima más calidad. Pero, no sirve de nada que nosotros infiltremos agua de mala calidad. Vamos a estar introduciendo contaminación dentro de nuestros suelos. Con lo cual, es fundamental someter a procesos de filtrado ese agua que vamos a infiltrar. Los sistemas urbanos de drenaje convencionales en los cuales requieren o se instalan únicamente cajas de almacenamiento de agua tienen esta carencia. Lo que hacen esas cajas de agua es almacenar agua y no hacen absolutamente nada más. No es poca cosa. Yo creo que es un paso interesante dentro de esas estrategias. Pero, no nos proporcionan lo que realmente necesitamos que es infiltrar agua. Mayor almacén que el que tenemos debajo de nuestros pies no existe. Con lo cual, la Arlita nos permite hacer ese tipo de operaciones. Aquí, en la presentación que os muestro, en esta imagen pues, se ven las estrategias que nosotros promulgamos y que fomentamos. Sin lugar a dudas, los suelos permeables. Que permitan la infiltración que he estado comentando. Daros cuenta que nosotros, bajo ese suelo permeable que realmente conozcáis hay multitud de fabricantes de Inco, por ejemplo es uno de ellos hacen pavimentos porosos y es una maravilla. Pero, posteriormente una vez que ha pasado ese agua debemos de poder filtrarlo. Inco también tiene capacidades de retención de contaminantes pero muchas veces el espesor el simple espesor de la losa no es suficiente. Necesitamos un lecho que sea capaz de eliminar esa contaminación. Análogamente están los jardines drenantes donde vamos a poder realizar más infiltración de agua en las cunetas drenantes igual vamos a tener capacidad con este tipo de material de hacer filtración y biofiltración es una de las cosas que ahora mismo no se está haciendo y la biofiltración aporta unas ventajas y permite eliminar cierta contaminación del agua que de otra manera no sería posible. ¿Vale? Entonces una vez que sabemos ya que hasta dónde podemos llegar yo creo que es interesante cuantificarlo y cuantificarlo con un ejemplo muy visual y muy rápido. aquí veis pues la curva de una precipitación cómo se comporta vemos en el en el vemos en el eje de ordenadas vemos el tiempo y aquí vemos la precipitación cuando en abscisas pues vemos el caudal de la escorrentía ¿vale? los litros por segundo pues vemos en un momento en el cual se está produciendo esta precipitación aparece pues la escorrentía ¿vale? Evidentemente reta en un tiempo y vemos el pico porque todo el caudal que entra pues al final sale sale en muy poquito espacio de tiempo y todo este caudal debe ser absorbido por los sistemas de drenaje en los cuales está equipada la ciudad ¿vale? con los sistemas de retención de buffer de Arlita con esa porosidad que hemos indicado anteriormente y que os he enseñado veis perfectamente como se produce una reducción del pico veis el cursor el pico superior al pico inferior es muy reducido ¿y esto qué es lo que nos permite? nos permite retener agua y ir liberando lentamente y ir permitiendo que los drenajes que actualmente existen puedan funcionar correctamente o sea vamos a eliminar esos picos de lluvia y esto sin lugar a dudas es una gran ventaja las cubiertas verdes pues esto es información de estudios de Alemania las cuales nos indican nos muestran que las cubiertas verdes son capaces de retener entre el 60 y el 100% del agua que reciben con lo cual estamos consiguiendo ampliar ese espacio útil donde almacenar donde almacenar agua y máxime en las zonas donde los propios ciudadanos pueden disfrutar estamos creando nuevos espacios de disfrute para los ciudadanos y nuevos espacios donde almacenar agua vamos a mejorar y vamos a retrasar la salida del agua a los desagües y como os comentaba ahí vamos a continuar haciendo la retención de metales pesados con lo cual vamos a tener grandes filtros en nuestras cubiertas que van a permitir que los tratamientos aguas abajo en los colectores sean muchísimo más económicos muchísimo más sencillos porque va a llegar agua de muchísima más calidad es una filosofía totalmente diferente actualmente lo que hacemos es recoger todo el agua recoger toda la suciedad que ha arrastrado llevarla a un punto de limpiarlo si podemos si hay desbordamiento o si hay una inundación pues no vamos a poder tratarla pero la idea es esa tratarla aguas abajo mediante estos sistemas el dimensionamiento que vamos a tener aguas abajo va a ser muchísimo más optimizado y aguas arriba vamos a ser capaces de hacer ya pretratamientos con lo cual la calidad del agua en cualquier caso va a ser muchísimo mejor a un coste mucho menor y podríamos afirmar que una cubierta verde pues es lo que os muestro de una manera muy sencilla pues tenemos la intermediación en una cubierta sobre unas pendientes pueden ser de hormigón ligero de Arlita eso ya os comenté la semana pasada sobre sobre este este asunto no vamos a profundizar más en ello tendríamos una impermeabilización todas las cubiertas deben de llevar una impermeabilización como va una cubierta verde exactamente igual vamos a tener por encima una capa drenante que es una de las cosas que habitualmente pasan desapercibidas es este sistema drenante este sistema drenante es lo que nos va a permitir trabajar con los ciclos con el ciclo con el ciclo del agua posteriormente de eso hablaremos un poco más tarde posteriormente pues tendremos una capa filtrante o textil en la cual nos hará de separación entre lo que es el sustrato poroso y lo que es es el la capa drenante si no colocamos esa capa ese geotextil vamos a tener una una transmisión de materiales finos desde el sustrato poroso hacia la capa filtrante porque la capa porque la capa drenante tiene mucha más velocidad de de transmisión de agua una K de 10 elevado a menos 3 metros segundo y el material fino lo va a arrastrar y vamos a estar perdiendo finos con lo cual ese sustrato va a ir perdiendo calidad siempre y cuando esté compuesto por materiales finos y en cuanto a las tipologías que se han establecido habitualmente para definir las las coberturas verdes o los ECO-RUF hay infinidad de nombres son la intensiva y la extensiva la extensiva de muchísimo menor espesor especialmente pensada para edificaciones ya existentes en las cuales se desean posteriormente a su construcción colocar esa cubierta verde muchísimo menos espesores muchísimo menos peso también menos capacidad de absorción de agua y con plantas de portes muchísimo más pequeños o plantas de muy bajo porte las cubiertas ajardinadas intensivas son aquellas pues tenemos muchísimo más capa de sustrato soporte y podemos hacer implantaciones muchísimo más potentes árboles podemos colocar incluso árboles y arbustos de porte alto también aquí pone que el riego va influenciado en función del tipo de la cobertura y bueno eso es cierto a medias eso es cierto a medias porque va a depender mucho de la ubicación donde esté la cubierta verde no será lo mismo el riego que tengamos que colocar pues en Escocia por ejemplo frente a otro a cubierta verde que coloquemos en Marrakech por ejemplo no tienen no tienen nada que ver pero la capa drenante si va a permitir optimizar esos riegos ¿vale? con lo cual no es una simple capa que coloco un espesor mínimo y ya está debemos de valorar y pensar adecuadamente el diseño de esas capas filtrantes para poder optimizar ese consumo de agua a posterior una vez que la cubierta verde está en servicio y en cuanto a la accesibilidad pues bueno depende de cómo se conciban ambas pueden ser accesibles yo creo que las cubiertas verdes deben ser siempre accesibles de una manera o de otra porque son espacios que creamos para el disfrute de los de los de los ciudadanos de la persona que está viviendo en esa vivienda donde está esa cubierta verde instalada de poco tiene poco sentido tiene que coloquemos una cubierta verde sin que podamos pasear por ella tiene poco sentido y vamos a ver un poco más sobre cubiertas verdes hablando de esos mitos los mitos que habitualmente nos encontramos cuando planteamos estas ideas pues bueno los típicos son que son experimentales y no hay mucha experiencia sobre ella que es solo para edificaciones con que busquen una certificación green que puedan provocar problemas estructurales y que sean difíciles y caras de mantener también otro de los de los grandes mitos es la típica frase de que solo pone un poco de tierra y un par de tiestos nada más lejos de la realidad ya os he explicado que determinar las distintas capas los distintos espesores de las que componen una cubierta verde pues nos van a nos van a definir si posteriormente va a tener más o menos coste el mantenimiento con lo cual es importante diseñarla de una manera adecuada y no es colocar un par de estos luego vamos a ver cómo os muestro esta cuestión cómo la desmentimos bien referente a que si son experimentales o si tenemos mucha experiencia bueno voy a empezar por lo menos lejos ahí os he puesto una cubierta verde de Alemania en los años 40 estas son edificaciones que se hicieron ahí os pongo en los años 40 y que principalmente iban dirigidas a personas con pocos recursos de clase social baja que no tenían ingresos y se les había dando esas viviendas lo que son ahora las viviendas sociales pues actualmente es una de las zonas más demandadas por la clase media alta para vivir precisamente por lo peculiar de sus cubiertas es como si dijéramos una zona que está más de moda y bueno ya yéndonos más hacia el pasado donde ya hay documentados desde la antigua Mesopotamia y desde pues bueno ahí veis os he recogido la imagen el gráfico de los jardines colocantes de Babilonia y también en la edad media que en países nórdicos pues vivían habitualmente debajo de jardines la idea de que el de tener tu vivienda lo más próximo al entorno natural al campo a las plantas a los animales no hay que olvidar que los al final los vegetales van a traer insectos van a traer polinizadores vamos a hacer que parte de nuestra ciudad se integre de una manera más sencilla en en este en este entorno natural y claro esto no es algo que nosotros hayamos descubierto es una cosa que hemos vuelto a recordar de lo que hacían nuestros nuestros antepasados con lo cual pues bueno no es un no es una un tema experimental bien es verdad que la tecnología pues ha cambiado mucho se ha habido grandes avances principalmente en las intermedializaciones que ha permitido simplificar muchos sistemas de cubiertas verdes para hacerlos hasta casi igual de sencillo de ejecutar que una cubierta convencional bueno el siguiente mito que quiero que quiero desmentir es que una cubierta verde solo sea para edificios con certificaciones green bueno pues como veis os he recogido dos fotos de edificios y de de espacios donde se ha buscado una certificación green una es un edificio en Oslo y otro es un centro comercial en Suecia en Malmo la foto de la derecha son espacios con las cubiertas que hemos visto llamadas extensivas de menor espesor diseñadas sobre edificaciones ya existentes debemos de pensar que los beneficios que aporta una cubierta verde van mucho más allá de que te puede dar unos puntos para conseguir una certificación green o lit está claro que pues bueno cuando intentas hacer un edificio sostenible pasa sin lugar a dudas a que tenga una una cubierta verde pero no debemos de pensar en privar de esta de este de estos espacios exclusivos al resto al resto de viviendas vamos a conseguir unos unas grandes ventajas instalando estas estas cubiertas verdes no hay que pensar mucho para entender que vamos a tener una reducción del coste energético vamos a conseguir mucho más capacidad de aislamiento como bien sabéis la arlita es un material muy aislante dado principalmente por por esta por esta porosidad el agua nos va a permitir también que actúe como como refrigerante cuando vengan olas de de calor y tengamos agua almacenada en nuestro sistema en nuestra capa drenante vamos a ser capaces de absorber agua en esos picos de escorrentía vamos a liberar de de agua que recoger a los colectores emitido por por las bajantes de de nuestras de nuestras cubiertas vamos sin lugar a dudas al tener un incremento de vegetación en nuestras ciudades una mejora climática vamos a consumir ese CO2 que es uno de los grandes problemas que existen en las ciudades en las grandes ciudades Madrid Barcelona no hace falta que os diga es público y notorio que hay problemas de emisiones de CO2 que se pueden reducir pero también podemos ayudarlas con este sistema estos sistemas de de cubiertas verdes incrementando la vegetación vale vamos a tener una una vida útil mayor en la cubierta vamos a tener un espacio más agradable más interesante donde de poder pasar el tiempo vamos a mejorar los que conocéis un poquito de de acústica en cuanto encontráis pues este tipo de matriz es obvio que vais a tener un aislamiento acústico súper súper interesante principalmente frente a ruido aéreo que es donde mejor se comporta esta estos rellenos de Arlita estas capas drenantes de Arlita vamos a tener un entorno con animales con más insectos con mariposas he visto en algunos casos incluso jardines que se han fomentado la implementación de insectos polinizadores como ser las abejas y donde puede haber incluso cultivos de miel en zonas donde hay más más cubiertas verdes lo cual siempre siempre es interesante tener este tipo de de vida las propias plantas van a actuar de filtro frente a a ese a esos esa suciedad que se ve arrastrada por el viento con lo cual vamos a tener una un aire mucho más sano y una de las cosas más importantes vamos a recuperar espacios antes perdidos únicamente como veis en la foto que os he presentado aquí esta zona de cubiertas rehabilitadas para alojar cubiertas verdes son zonas donde si no hubiera una cubierta verde eran exclusivamente para colocar las placas solares en estos espacios aires acondicionados chimeneas etcétera etcétera si no tuvieras una cubierta verde no te puedes llegar a imaginar pasear por esa cubierta disfrutando de ese paisaje con estas cubiertas no es una locura sentarte a leer un libro en lo alto de tu azotea ¿vale? el gran mito de de que las cubiertas verdes pueden crear problemas estructurales y de goteras una gotera no está asociado en ninguno caso a una cubierta verde cualquier cubierta que tenga goteras va implícito porque hay una mala instalación de la impermeabilización y cualquier cubierta debe de contar con esa impermeabilización correctamente ejecutada decir que una cubierta verde es más propensa a tener goteras es como decir que en Galicia hay más probabilidades de que tenga goteras que en Almería dependerá de la ejecución correcta de la impermeabilización si tú ejecutas la impermeabilización correctamente no vas a tener nunca ningún problema de filtraciones y de goteras eso es así de simple y así de sencillo se ha demostrado también que las cubiertas verdes protegen a esa impermeabilización y le permiten prolongar esa vida útil de la impermeabilización va a estar protegida de los rayos ultravioletas con lo cual y sin lugar a dudas va a estar también protegida frente a acciones físicas puede ser granizo o cualquier acción de ese estilo frente a la nieve que también en algunos casos puede llegar a degradar las las impermeabilizaciones las acciones de frío o calor va a estar protegida esa impermeabilización con lo cual vamos a proteger y vamos a tener menos probabilidad de tener goteras bien en cuanto a los problemas estructurales está claro como hemos visto antes que hay distintos tipos de cubiertas en función del porte y del espesor de sustrato que vayamos a colocar en el deporte de la planta para ello debemos de considerar y desconocer bien la estructura donde queremos conocerlo si es una estructura existente o si es una estructura nueva ser capaces de cuantificar cuánto pesa nuestra cubierta verde en muchos casos pues en cubiertas intensivas en los cuales tenemos árboles de porte alto o medio debemos de incluso considerar cargas puntuales por esos árboles vale para eso bueno os voy a mostrar una una herramienta que tenemos en nuestro site que os invito a que a que la veáis os invito a que la a que la utilicéis también es muy sencilla os la voy a mostrar en la pantalla vale creo que la veis bien esta es este sería el site vale aquí bueno podéis acudir a ella desde desde apoyo técnico entraréis en calculadoras y ahí podréis encontrar coberturas planas vale es principalmente para cubiertas planas indignadas de hasta 5 grados vale que es más o menos el 9% bien perdonad estoy mirando a la otra pantalla entonces perdonadme que no que nos mire a vosotros bien vamos a comenzar os voy a os lo voy a mostrar muy rápido para que veáis cómo funcionen las posibilidades que tenéis estamos trabajando ahora en una actualización de la cubierta pero esta también es de gran ayuda vale bueno pues aquí mira como veis podemos seleccionar una cubierta tradicional o una cubierta invertida pues vamos a poner en función de con dónde coloquemos el aislamiento vamos a colocar vamos a ir a una cubierta invertida vamos a decir que es una cubierta verde esto también es interesante cuando estamos diseñando una infraestructura para conocer la carga muerta que queremos o que vamos a colocar puede ser con relleno ligero de arlita podríamos utilizar esta esta sección vale donde pone calle o camino donde nos va a poder nos va a permitir colocar ese espesor de de arlita y posteriormente vamos a poder cuantificar el peso de de ese relleno de los 40 centímetros de suelo seleccionado y aglomerado es una una herramienta polivalente vamos a seleccionar cubierta verde una vez que seleccionamos cubierta verde nos permite decir si vamos a una extensiva o intensiva vamos a ir a una intensiva y aquí pues nos pregunta nos va a ir preguntando de abajo arriba que es lo que queremos ir colocando vale vamos a nos permite definir el tipo de de impermeabilización si queremos una lámina bituminosa ECB PVC bueno pues vamos a ir a colocar la lámina bituminosa y nos vamos nos va a preguntar si es resistente o no es resistente a la a la penetración de raíces vamos a determinar que no es resistente a la penetración de raíces con lo cual vamos a tener que colocar o nos va a implementar una lámina antirraíces aquí nos permite definir el tipo de lámina antirraíces vamos a colocar una de polietileno de 0,36 milímetros y nos va a decir si vamos a tener que determinar si es compatible o incompatible vamos a decir que es compatible si fuera incompatible habrá que colocar una lámina de separación por ejemplo las de PVC en algunos casos son incompatibles y hay que colocar una lámina de separación entre una y otra y aquí en la última en la última pestaña nos va a decir qué tipo de vegetación vamos queremos colocar vamos a decir que queremos colocar pues árboles pequeños árboles perennes vale y de lecho filtrante vamos a colocar un geotextil ya con este tipo vamos a ir a 155 gramos por metro cuadrado vale y de capa drenante aquí podemos seleccionar varios tipos vale en función de lo que queramos esto creo que vamos ya en octubre septiembre octubre haremos una webinar donde vamos a hablar exclusivamente de estas de estas cosas donde hablaremos abarcaremos explicaremos las capacidades de absorción de de los distintos tipos de de arlita que tenemos pero ya os lo que he comentado la arlita triturada va a tener más capacidad de absorción frente a la arlita redonda como puede ser la arlita helia el gránulo este es arlita bueno vamos a seleccionar arlita hidro vale y vamos a seleccionar una capa protectora polipropileno de 0.75 bien correcto vamos a siguiente y nos va a generar ya un informe vale como veis que ya nos va a permitir definir las distintos espesores vale en verde nos no sé qué ha pasado aquí en verde nos permite en verde nos permite modificar los espesores de cada uno de los sustratos en amarillo viene una ventanita donde podemos encontrar información sobre por ejemplo aquí nos dice espesor de la estructura en la cubierta que sería esto y el tipo de árbol o de vegetal que queremos implantar cuanto necesita de espesor y esto nos va a ayudar a definir el espesor del del sustrato vale bueno aquí nos marca 15 podríamos ponerlo de 20 vale porque el tipo de planta que queremos implantar requiere 20 vale vamos a poder tenemos ya nos dice que tenemos un objeto de estil de 155 y de capa drenante aquí nos nos hay puesto lo que hemos seleccionado glita hidro 4 centímetros bien es posible que consideremos que esto es insuficiente podemos podemos modificarlo porque queremos que tenga más drenaje es una zona con una gran temperatura y queremos que podamos almacenar más agua bueno por aquí podemos poner otros 20 centímetros bien nuestra manta protectora que nos ha instalado aquí nos permite decidir si queremos aislamiento con EPS o con XPS en este caso y su espesor bueno pues en este caso como hemos aumentado la el espesor de nuestra lita hidro pues vamos a decidir que no queremos XPS porque ya nuestro nuestro sustrato y nuestra capa drenante va a actuar como aislante térmico suficiente y podemos prescindir del XPS como veis aquí hemos eliminado un material procedente del petróleo contaminante como es el XPS que tiene grandes prestaciones pero no hay que olvidar que es que es un material poco sostenible lo hemos sustituido por unos materiales naturales naturales como es como es la lita o como es el sustrato esto que significa que hemos eliminado un material con una huella de CO2 mayor frente a materiales menos contaminantes esto es una ventaja y se debe valorar también cuando estamos concibiendo una cubierta verde y una cubierta en general vale bueno tendríamos la lámina antirraíces que va a proteger a nuestra impermeabilización y luego pues bueno tendríamos el soporte resistente una cosa lo que os comentaba que es interesante es el informe o la información que viene a posterior aquí pues te hace un resumen en el lado derecho te hace un esquema de esa sección y te define esos espesores que hemos que hemos seleccionado los 40 centímetros de espesor total 20 más 20 que ya hemos hablado cosa importante el agua que somos capaces de almacenar con este con este tipo de material con esta arlita y con el sustrato aquí viene desglosado en la parte de arriba por ejemplo vemos que el sustrato de plata de sustrato tiene una capacidad de almacenamiento de 20 litros por metro cuadrado y de arlita tenemos 20 litros por metro cuadrado o sea vamos a tener 100 litros por metro cuadrado y a la hora de terminar cargas súper interesante nos define cuánto es el peso muerto seco y cuánto es el peso húmedo con esos 100 litros vale como veis estamos en los 470 kilos por metro cuadrado y sin lugar a dudas el coeficiente de transmisión de calor esto es a la hora de diseñar es fundamental para tener un aislamiento térmico adecuado mira podéis podéis jugar podemos decir bueno aquí tenemos 0.634 con la arlita hidro si decimos que aquí podemos 40 vamos a ok te modifica y hemos reducido a la mitad el coeficiente de transmisión con lo cual como veis es un material que permite aislar térmicamente bien luego evidentemente nos permite salvar el proyecto y nos permite conseguir un informe en pdf para poder documentar nuestro nuestro proyecto vale bueno os voy a vamos a continuar con con el con la presentación ya os he mostrado que los problemas estructurales no deben aparecer siempre y cuando tengamos cuidado y consideremos las cargas de una manera adecuada vale y el siguiente el siguiente punto que quiero que quiero desmitificar es que las que las cubiertas son difíciles y ganas de mantener a ver ya os he avanzado en la en las transparencias anteriores que el mantenimiento va a ir va a depender del tipo de vegetación que coloquemos depende del clima donde estemos y depende de la capa drenante que nosotros instalemos si tenemos una capa drenante con espesor suficiente para almacenar el agua que requiere la cubierta verde ese requerimiento ese agua adicional que ese riego que tenemos que efectuar no va a ser necesario o sea vamos a tener lo que os he puesto ahí un micro ciclo del agua cerrado que si esto fuera o si se alargara se utilizara esta solución de cubiertas verdes pues sin lugar a dudas la desertización quedaría bastantes años más lejos de lo que está con el sistema actual bien tendríamos ese microciclo del agua en el que tenemos debajo del sustrato debajo del sustrato la capa drenante con agua ese agua sería absorbido por la por la vegetación se evaporaría por la respiración de agua y por la evaporación se condensaría y volvería a llover en la siguiente en el siguiente ciclo de lluvia con lo cual sería un microciclo cerrado en nuestra cubierta verde eso sería lo ideal claro esto tiene que ir también ligado a una correcta selección de nuestra vegetación lo ideal es colocar vegetación autóctona y colocar vegetación que sea capaz de resistir ese clima que tenemos una vegetación adecuada para zonas donde existe unas puntas de calor muy altas una vegetación que sea capaz de resistir temperaturas muy bajas en caso de los países nórdicos etcétera etcétera con lo cual lo de que son difíciles y cicados de mantener va a depender de la manera inteligente con la cual hayamos diseñado nuestra cubierta verde si la mantenemos si la diseñamos correctamente sin lugar a dudas será muy sencilla de mantener y muy barata de mantener y tenemos un espacio de disfrute por muchos años de una manera económica y por ir terminando el mito de que una cubierta es poner un poco de tierra bueno pues he ido a un ejemplo complejo para demostraros y para mostraros que una cubierta verde no es simplemente eso ya os he ido avanzando que que hay que seleccionar de una manera adecuada la vegetación que hay que seleccionar de una manera adecuada los espesores de de esas de esos capas drenantes para tener capacidad de almacenamiento de agua adecuada a nuestros ciclos de lluvia ¿vale? Tener capacidad de retención y mantenimiento de agua ese es el caso que tenemos aquí en el en la cubierta verde este centro comercial este centro comercial es el Emporia que está en en Suecia en Malmo y como veis pues bueno no es una una cubierta verde sencilla la el diseño la ejecución de 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 todas estas geometrías de las geometrías se han hecho con con Arlita permitiendo crear esas formas que que se le antojaba al al arquitecto y imaginaros el poder pasear por esa cubierta verde es es un verdadero lujo y un verdadero privilegio ojalá todas las cubiertas de nuestros centros comerciales fueran fueran de ese tipo estoy seguro que los entornos de nuestras ciudades serían muy diferentes si estos modelos se estandarizaran de una manera constante esperemos que que los planes tanto de Madrid como de Barcelona vayan vayan en esta dirección y bueno pues con esto terminamos como como es una grabación en el espacio en el espacio de preguntas pues se queda reducido a los comentarios que me podáis mandar o queráis mandarme tenéis mi contacto ahí tanto mi correo como mi teléfono móvil me podéis llamar y contactar y comentamos lo que necesitéis incluso si si deseáis podéis podemos agendar una una reunión virtual donde plantear donde podéis plantear vuestras dudas vuestros comentarios vale os invito a que a que os descarguéis la última revista de Bill podéis visitar nuestra nuestra página nuestra página web aquí en en nuestra página web en multimedia revista Bill tenemos la última Bill donde podréis ver está cargando los contenidos vale y donde podréis ver distintas referencias de las aplicaciones que hemos hecho con nuestro material tanto en Portugal en Polonia en Reino Unido esta es una rehabilitación de una estación de ferrocarril la estación intermodal de Logroño donde podéis ver esa ese parque sobre un túnel ferroviario vale y distintas y otras distintas distintas experiencias este es el ferrocarril el tram vía de Dinamarca no podréis encontrar distintas experiencias que seguro que os van a parecer muy interesantes terminamos 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 ya con con daros las gracias agradeceros vuestra asistencia vuestra paciencia y espero que os haya parecido interesante nos vemos en las próximas webinars un saludo adiós adiós Gracias.